¿Cómo se puede operar con el cajero? Bueno, de a poquito la gente se va acercando a la mutual para interiorizarse, saber qué operaciones se pueden realizar con el cajero. Y bueno, uno se le explica, si bien es muy parecido a todos los otros cajeros, la particularidad que nosotros le damos al asociado es que puede operar tanto con una tarjeta, que es la liber nuestra, o sin la tarjeta. Eso es un plus que tenemos porque la gente lo ve con buenos ojos. Eso le permite, como vos dijiste, en cualquier horario, tanto a ellos como a otra persona, poder retirar el dinero del cajero. No necesariamente tiene que ser el titular de la cuenta, sino que le puede emitir un pago a través del cajero. Eso es lo que nosotros innovamos con este tema del cajero. ¿Y cómo sin la tarjeta? Sí, a través del Home Banking, que es la otra plataforma que nosotros lanzamos junto con el cajero, el asociado genera un PIN de 8 dígitos que se lo brinda a otra persona y es como que a través de ese PIN le emite el cajero el dinero. O sea que no hace falta que ponga la tarjeta, sino que con una validación de DNI, el importe y el PIN de 8 dígitos, con eso se genera el pago y el cajero emite el dinero. También a través del cajero y la web service, que es lo otro que lanzamos, se pueden hacer transferencias, que todo es apuntado para que también sea más ágil para el asociado, no tener que entrar a la mutual cuando son las fechas de pago o hay tanta gente. Entonces todo eso lo pueden hacer a través de Home Banking o el cajero. El mismo cajero puede hacer transferencias entre cuentas de la mutual. Yo te puedo hacer una transferencia a tu cuenta sin entrar y sin tener que esperar a veces 30 minutos que se genera por la cola de gente que hay para el pago de impuestos únicamente. Obviamente también para la extracción de dinero. Eso y bueno, obviamente las consultas de saldo, todo lo que también emite un cajero común y corriente. Entonces esas son todas las cosas nuevas que nosotros hemos implementado que los asociados lo han visto con buenos ojos. Como decís vos, la gente de a poco se va acercando a preguntar, a saber cómo funciona. Al principio cuesta, pero después una vez que le agarran la mano, la verdad que nos han felicitado y bastante, que es algo que es muy útil y la verdad le ha simplificado la vida mucho a los asociados. Siempre le recomendamos que se le estén chequeando qué es otra cosa. O sea, a través de Home Banking se puede chequear el saldo. Por ejemplo, yo antes de dejar los impuestos voy a mi casa, chequeo y sé que ya tengo que ir con ese dinero y depositarlo. No tener que venir acá a preguntar qué saldo tengo. Ir a buscar el dinero y traer a depositarlo. O sea, todos esos tiempos se agilizan y bastante. Obviamente, como decís, tanto el tiempo de espera acá dentro de la mutual como también fuera de horario, porque también en los fines de semana, los fines de semana largo, de noche, quien no ha tenido algún percance y necesita dinero, entonces viene y aprovecharla. Y a veces también, como hay pocos cajeros en la ciudad, esta es otra alternativa para que si él quiera trasladar el dinero para acá y nosotros, el cajero nuestro por ahora está empezando a funcionar y no se hacen las colas de media cuadra, como pasa acá en el cajero del macro, que todos lo padecemos. Hacer retiro de los sueldos. Sí, sí, sí. Ese es lo que vieron los directivos de la mutual que creo que acertaron en la decisión para brindarle un nuevo servicio al asociado, que es nuestro objetivo, tratar de brindarle al asociado la mayor cantidad de beneficios posibles y simplificarle la vida.